¡Suscríbete al canal! Habría sido una pieza bastante clave en el equipo Pero en fin Son cosas que ocurren en los Nuzloc Cuando menos te lo esperas te puede ir un valioso aliado dentro de tu equipo Pero en fin Bueno, como las normas son las normas Vamos a irnos a donde las muertes Que tú fíjate, solamente Desde que empezó el Nuzloc Solamente se me han muerto dos Pokémon Y que ahora se nos muera Nuestro Dragonair En el nivel 54 Que le faltaba solo un puto nivel para evolucionar a Dragonite Es una putada de aquí Hasta Venus y de vuelta Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por todo Dragonair Ha sido un buen aliado Y adiós En fin A ver ¿A quién sacamos ahora? Para suplantar a Dragonair A ver, vamos a mirar una cosita Vamos a mirar un momento nuestro equipo A ver A ver qué es lo más ideal A ver, tenemos a Hidasama Que es nuestro Pokémon de tipo siniestro Y tipo lucha Tenemos a Meganium Que es de tipo planta Swamper Que es de tipo agua y tierra Joram Que es de tipo fuego y volador Y Shadow Que es de tipo fantasma y veneno Vale A ver Necesitaría un Pokémon de tipo hielo Por si me enfrento contra Pokémon de tipo dragón Pero bueno Puedo hacer que Swamper Creo que Swamper puede aprender Rayo hielo A ver Vamos a ver si Swamper puede aprender La MT del rayo hielo A ver dónde está Granizo Aquí está, rayo hielo A ver si Creo que sí Creo que sí Sí Vale, Swamper puede aprender rayo hielo Pues lo vamos a hacer aprender a Swamper Sí ¿Qué ataque debería olvidar? A ver Disparo lodo Surf Hidropulso Vale, le voy a quitar Hidropulso Porque Surf es mucho más fuerte Obviamente Así que le quitamos el Hidropulso Y que aprenda Rayo hielo Ahí está Vale Vale, pues para los Pokémon de tipo dragón Ya cuento con Swamper Con su ataque rayo hielo Qué más, qué más, qué más Con los de tipo acero Puedo utilizar a Yoram O a Hidasama Que es de tipo lucha Y Yoram de tipo fuego Así que perfecto Con los Pokémon de tipo Psíquico Y también de tipo fantasma Utilizo a Hidasama Que es de tipo siniestro Con los Pokémon bicho Utilizo a Yoram Con los Pokémon de tipo normal Utilizo a Hidasama Con los de tipo planta Puedo utilizar a Yoram Sin problemas Con los de tipo Eléctrico Puedo utilizar a Swamper No sé Quién más podría Me parece que Ahora mismo Ahora Espera, ¿y con los Pokémon de tipo lucha? Con los Pokémon de tipo lucha Podría utilizar a Yoram Pero Uff Y es que Me parece que no tengo Ningún Pokémon de tipo Psíquico En el Capturado Quiero decir A ver No No, no tengo Ninguno de tipo psíquico A ver Snorun es de tipo hielo Pichos de tipo eléctrico Pichos de tipo volador Blitz es de tipo Eléctrico Cooper de tipo agua y tierra Snorlax Es normal Agua Pichos y lucha Agua Larvitar Larvitar de tipo roca Si mal no me equivoco Zorua siniestro Normal Fuego Agua y hielo Normal Siniestro Agua Lucha Eléctrico Eléctrico Roca y tierra ¡Oye! ¡Eh! Todavía tengo un Pokémon de tipo dragón Tengo a Deino Cierto Había olvidado que tenía todavía un Pokémon de tipo dragón en el equipo Bueno En En la carpeta Quiero decir Vale Vale pues ya está Deino Tú vas a ser el elegido para suplantar a mi pobre Dragonaire Así que Deino Bienvenido al equipo Ya está Solucionado Vale Vamos a curar nuestros Pokémon Ahí está Muy bien Vale A ver Vamos a hablar ahora con la gente A ver que nos cuentan en esta ciudad Espera no te vayas Muchos entrenadores vienen a descongelar sus Pokémon Impresionante Sí Supongo que sí Esta ciudad es muy agradable Hace frío Sí pero es muy agradable Pues muy bien Vale Esta ciudad es de Bueno Más bien el líder del gimnasio de aquí es de Utiliza Pokémon de tipo hielo Así que vamos a utilizar a Yoram Obviamente Y a ver que tal se nos da A ver tú Lucha Ah también Claro los de tipo lucha O sea Los ataques lucha Estos son los de tipo hielo Vale Pues entonces aquí Yoram Y Hirasama Van a ser Digamos la pieza Clave y fundamental Para poder vencer a Al líder O a la líder De esta De esta ciudad Vale vamos a hablar con la gente ¿Te apetece un heladito? Bueno si me quieres invitar Pero no No me da ningún helado Qué lástima Bueno ¿Sabes a qué temperatura estamos? A menos 7 grados Joder ¡Qué frío! ¡Qué frío! Si no te abrigas bien Vas a pillar una hipotermia buena Sí lo sé Lo sé Pero es que no tengo ningún abrigo Para mí Dios Acabo de ver un ursán Este me hizo lo mismo que Con el que me encontré en la ruta Este también me dice Lo de los lucha Que sí Vale sí El efecto El repelente Deja de ese efecto Muy bien Dios Qué frío hace hoy Hoy solamente Yo creo que todos los días En esta ciudad hace frío Cuando un Pokémon evoluciona Sufre muchos cambios Es una decisión difícil Lo sé Lo sé Aprende los ataques más tarde Pero Cuando evoluciona Sus estadísticas Suben como la espuma Vale Esta casa está cerrada Así que no podemos pasar Qué lástima A ver ¿Aquí se puede entrar? Sí A ver qué nos cuentan por aquí Parece que el campeonato De la liga Se celebrará Dentro de poco Pues espero estar yo Cuando se celebre Mi hermano está más gordo Que un Snorlax Qué cruel es esa hermana Pobrecillo Hija mía No le digas eso A ver Vamos a entrar en esta casa ahora ¡Hostias! Ese no es el de El profesor sabe muchísimo Este no es el profesor de De la cuarta generación El profesor Serval Sí, mira Es el de la cuarta generación De Pokémon Perla, Diamante y Platino A ver Vaya Si es Alex ¿Qué tal? Mira, por ayudarnos a todos En diversas ocasiones Te voy a dar un Pokémon especial Vale Me imagino que como es El profesor de la cuarta generación Me va a entregar Un Pokémon inicial De la cuarta generación Que son Chinchar Piplup Y La tortuga Esta Turwix Vale A ver Pensemos Pensemos Creo que me voy a decantar Por Turwix Porque No sé Me da como que Meganium No me No sé No me No me está convenciendo mucho Cómo está Cómo está siendo este Pokémon No me No sé Vosotros lo estáis viendo Que no me No me convence mucho Tienes las estadísticas Para ser un Meganium Tienes las estadísticas Bastante bajas Así que Creo que me voy a decantar Por Turwix A ver si me da más Si cuando evolucione A Torterra Es mucho más fuerte Que Meganium Espero que sí Así que vamos a elegir A este Turwix A ver qué tal Me Me llevo con él Y ya está Ah vaya No tengo espacio Vale pues nada Podemos volver entonces Al centro Pokémon Vamos a dejar un momento A Deino En el En el PC Solamente un momento Ahí Vale Mover Pokémon Dejamos un espacio libre En nuestro equipo Te pongo aquí un momentín Deino Y enseguida Enseguida te recupero No te preocupes A ver Y entramos aquí de nuevo Creo que era aquí ¿no? Sí Aquí es A ver Sí Te voy a dar un Pokémon especial Vale ¿Quieres a Turwix? Aquí está Sí Lo quiero Para el Para el nene Alex tiene a Turwix Perfecto Turwix es un Pokémon Muy resistente Seguro que te ayudaría mucho Eso espero Eso espero Porque la verdad Hasta ahora Meganium no me está dando Buenos resultados La verdad Vale Vamos a irnos ahora aquí al PC A ver Aquí Eh Sí Entramos aquí Eh Vamos a mover A Deino Lo cogemos de nuevo Y lo cambiamos por Turwix Y Turwix se viene Aquí Ea Listo Pues ya está Vamos a seguirnos ya Vale Vamos a seguir Explorando un poco más la ciudad A ver por aquí que nos dicen ¿Sabes? Sofía no se crió aquí Creo que es de algún lugar de Sino Oh Interesante Uno se acostumbra al frío Uff Yo desde luego te aseguro que no Que soy muy 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 friolero Bastante Si no te creas bien Vas a vivir muy importante Sí Eso me lo han dicho antes A ver tú Intercambiar Pokémon es maravilloso ¿Quieres cambiar tu Staravia por mi Poliwil? Eh No porque no tengo ninguna Staravia Así que lo siento Pero no A ver tú El puerto de la ciudad Tiene una influencia pesquera impresionante En el mundo entero Oh Que guay Que chupichachi A ver ¿Por aquí hay algo? No No Bueno Seguimos Eh Vale Este es el puerto de Snow De Snow City Que es donde estamos A ver Hoy pesqué un guirados grandísimo Uh Bien por ti Eh Bienvenido al puerto pesquero Espero que te lo pases bien en tu visita Muchas gracias A ver Por aquí me quería decir algo Soy ingeniero Pero trabajo de marinero Para sacarme un poco de pasta Uh Que eres Eh ¿Cómo se dice? Eh No me suena No me sale la palabra Es igual Ahora mismo están preparando los barcos Uh Que guay Ahora Este me dice lo mismo Vale Creo que por aquí no puedo pasar Necesitas un ticket para poder avanzar Vale Pues nada Pues hasta luego entonces Pero aquí no No pintamos nada más A ver si por aquí hay algo más Que no me haya saltado Vale Eh Por aquí no Ya he ido Por aquí también Vamos a irnos ahora Por aquí arriba Aunque haga frío Tengo que estudiar Pues entra en casa Uh Una Un laboratorio de astronomía Eh El centro espacial de Snow City Creo que pone ahí Bueno Vamos a entrar Y vamos a ver Que hay A ver Aquí puedo aprender Muchas cosas del universo Uh Que guay Que genial Parece que algunos meteoritos Aterrizaron en la tierra Hace poco Interesante Bienvenido al laboratorio astronómico Muy bien Parece que algunos meteoritos Aterrizaron Este me hizo lo mismo ¿Y tú? De los meteoritos Sale el extrañísimo Metal líquido Metal líquido No sé qué es eso A ver ¿Para qué me queréis decir algo más? Nosotros descubrimos Los orbes negro y blanco Y los donamos A Gromen City Sí Y ahora los tiene el equipo de vapor Así que Creo que habéis cometido un error Este me dice también Lo del metal líquido Que no sé qué es eso Pero bueno Parece que algunos meteoritos Aterrizaron en la tierra Hace poco Bla 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 Sí Muy bien Y tú me dices también lo mismo ¿No? Sí Lo de los sobres negro y blanco Pues muy bien Vale pues Si aquí ya no hay nada más Vamos a irnos entonces A ver Vale Este es el gimnasio Sí Que utiliza efectivamente Pokémon de tipo hielo Vale vamos Antes de entrar al gimnasio Voy a echar por aquí un último vistacito Que por lo veo Que por lo que veo que hay más cosas Si no te fijas bien Sí Lo de la pulmonía Sí lo sé O hipotermia Bueno lo mismo La pesca en hielo es muy complicada Debes tirar antes de que se congele el cebo Pues muy bien Uno se acostumbra al frío Yo no Yo no me acostumbro para nada al frío Y a ver tú ¿Sabes a qué te...? Sí Lo de que estamos a menos 7 grados Lo sé Lo sé Ya me lo habéis dicho antes Y vale Esta es una ruta nueva La ruta 415 Y por aquí se sale de la ciudad Muy bien Entonces vamos a entrar ya Al gimnasio A retar a la líder del gimnasio Que por lo veo se llama Sofía Vale Estalactitas Y estalagmitas Espera ¿Las estalagmitas son las que están arriba O son las estalactitas? No me acuerdo ahora mismo Uuuu Mierda Esto es un puzzle de... De estos de ir deslizándote por el hielo Espero que no sea muy difícil Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Por... Por aquí Y por aquí Ya está No, tampoco es muy difícil Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y regresamos a que sea de salida Joder Ahí va Ah, vale Ya está Ya está Ahora, ahora Joder No está la líder del gimnasio No me fastidies Tío Que bien Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Me corto las venas O me las dejo largas? ¿Y ahora dónde demonios se supone Que está la líder del gimnasio? A ver Por aquí Por aquí ya he mirado ¿No? Sí, por aquí ya he mirado Esta... La luta 414 Creo que está... Creo que aquí ya he estado Por aquí ya he estado antes ¿No? Que fue por donde... Por donde vine A ver Porque con este ya me enfrenté ¿No? Sí, sí, sí Vale, sí Con este ya me enfrenté Vale, pues... Pues a ver Vamos a mirar por... Por la ruta que hay ahí arriba A ver Vamos por aquí Vamos por aquí No, no, no Está más arriba Quita Está más... Por aquí Por aquí es Por aquí es No, esta vez Este es el gimnasio Vale Tenemos que irnos por aquí A ver A ver si está por esta... Por esta zona A ver 9-15 Gruta 4146 Vale Vale, esta es una ruta nueva Así que si aquí nos aparece Un Pokémon El primer Pokémon que nos aparezca Lo podemos capturar Uf, creo que me congele los pies Pobrecillo Vamos a irnos por aquí Vale, primer Pokémon de la ruta A ver qué es A ver qué es Un Snobber Bueno Bueno, no... No me hace mucha gracia Pero bueno, voy a... Capturarlo por... Por capturarlo Más bien Vale Viento hielo Hostia, cuidado Cuidado, lloran Cuidado, cuidado Con el viento hielo Cuidado con el viento hielo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Ya está, ya está No baja la velocidad Pero solamente eso Bien Vamos a probar a lanzarle Una Ultra Ball Aquí está A ver si así Con menos de la mitad de la vida Podemos capturarlo Con una Ultra Ball Uno Dos Tres Vamos Ahí está Perfecto Snobber Capturado Muy bien Ya, ya tenemos al Pokémon de la ruta Capturado Vale, a ver ¿Quieres ponerle un mote a este Snobber? Sí A ver Es una chica Es una chica Snobber Y es un árbol Ya sé Ya sé que mote le voy a poner Creo, creo que Creo que puede Creo que entra A ver Creo que sí Creo que puede entrar Flutter Fluttershy Ahí está ¿Y por qué Fluttershy? Aquellos que conozcan muy bien La serie de My Little Pony Sabrán por qué le pongo este mote Vale, ya está Nuestra Fluttershy capturada Vamos a ponernos ahora un Super Repelente Porque no me apetece Que me aparezcan más Pokémon salvajes Ahí estás Por el Palente usado Vamos a por este objeto que hay aquí A ver qué es Bueno, una super poción Vale, vale Nos lo quedamos entonces Si no es Pokémon tipo fuego O lucha No tenemos problemas aquí Pues muy bien Vale, esta me va a retar un combate Seguro Así que vamos a por ella Para entrar en calor Lo mejor es un combate Lo sé, lo sé Qué remedio Bueno, a ver qué me sacas Un puto Croagoon de mierda Vale Vamos con vuelo Y por favor, acierta Por lo que más que haces Uff Me ha hecho Me iba a hacer el contoneo El cabrón Vale Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Ahí está Super efectivo Adiós a este Estúpido Croagoon Qué mal me cae Sobre todo su evolución Después de lo que me hicieron Con Con mi pobre Dragonair A ver, me va a sacar un Scraggy Vale, vamos a seguir entonces Con Joram No Ahora Seguimos con Joram Vamos con vuelo otra vez Vuelo Le da de lleno Y lo matamos Perfecto Adiós a este Scraggy Y metemos a la chica Camila Bueno, tampoco ha sido tan difícil Eso Gruñe Gruñe Apreta los puños Con el sin de abención También Vale, vamos a por este objeto A ver qué es Un Max Revivir Un Max Revivir No puedo utilizar los Max Revivir Aquí No los puedo utilizar Bueno, lo venderé Qué remedio Estoy entregando Estoy entrenando Entrenando Estoy entrenando a mi Max Revivir Muy bien Me alegro por ti A ver tú No soy entrenadora Tranquilo Vale Tú no eres entrenadora Pero es aquella ahí abajo Sí Que de hecho es una Pokémon Sí, una Pokémon Ranger Nos entrega una cura total Vale Uff Vale Esta Ranger Me va a retar un combate Fijo 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 Así que nada Vamos para allá A ver Alex Creo que voy a dejar De entrenar Pokémon Me gusta Sí Pero quiero hacer Otras cosas Me hice entrenadora Por envidia a Lunik Pero no soy tan fuerte Como él Tengamos nuestra última batalla Bueno Si es la última Que vamos a tener A lo largo de todo el juego Entonces bueno Te lo Te lo concederé Tampoco voy a ser malo A ver que me empieza sacando Un Torterra Vale Muy bien Vamos con Hostia Nivel 49 Qué me estás contando Tío Bueno Vamos con Lanzallamas Uff A ver si lo matamos De un golpe No sé yo Vamos allí Vamos allí Vamos allí Vamos allí Se queda en rojo El mamón Triturar Cuidado con el triturar Lloran Aguántalo 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 Joder Golpe crítico La madre Que lo parió Vale Sí Vamos con Un último De alzallamas Debería caer Ya este Torterra Vale Ahí está Adiós A este Torterra Muy bien A ver Qué me vas a sacar Ahora Un Blastoise Uff Vale Pues vamos Con Vamos con Meganium Que sé que no va Vencer a ese Blastoise Quiero decir Matarlo de un golpe Pero ni de Blast Pero bueno Por lo menos Algo le hará Vamos con hoja afilada Bien Le da de lleno A ver cuánto le quitamos Tú fíjate Ni la mitad de la vida Le quitamos Cuando se supone Que Meganium Debería Machacarlo Porque es de tipo Planta Jode Ya la plaza de protección Vamos con una hoja afilada De nuevo Vale Vale Con dos hojas afiladas Lo vencemos Mierda Ya Ah Que tiene la Vaya Berry Me parece No lo sé Déjame en paz Vale Lo dejamos en rojo Vale Danza lluvia Vale Si le das de lleno Con un último Hoja afilada Meganium Lo vences Así que vamos para allá Protección Joder Es pesadito con el puto protección Hoja afilada Por favor Meganium Acierta Acierta Otra vez Por traición Ya vale ¿No? Pesado Ahí está Hoja afilada Lo vencemos Lo vencemos Ahí está Super efectivo Aunque hemos necesitado Cuatro hojas afiladas Para vencerlo Pero bueno Lo importante es que lo hemos vencido Bien Shadu sube al nivel 30 Perfecto Y ya está Vencemos a la Ranger Solana Gracias por esta batalla Especial No hay de que No hay de que Uno hace lo que puede Decidido Voy a dedicarme a los concursos Pokémon Creo que es lo que más me gusta Y me voy a esforzar mucho Muchas gracias Alex Bueno De nada De nada Bueno ya que estamos Vamos a entrar en esta casa A ver que Que nos cuentan por aquí Si es Si explora Eh A ver Más que si es para Para explorar el océano Se necesitarás Se necesitarás Necesitarás Bucear Si necesito la M.O. del buceo Lo sé Oh mira Nos la entrega La M.O. del buceo Bueno Gracias Gracias Muchas gracias Este M.O. contiene buceo La necesitarás para poder bucear Muchas gracias Vale Yo puedo usar la M.O. 08 Con la medalla glaciar O sea vale Que necesito Derrotar a la entrenadora De los Pokémon tipo hielo Para poder utilizar el buceo Estoy muy contenta Ya sé lo que quiero en la vida Gracias Alex De nada De nada Pero ahora la cosa es ¿Dónde puñetas Está La entrenadora esta La líder del gimnasio A ver si está más para acá A ver tú Ha Mi Golem acaba de derrotar A un Snorunt Uh Que prodigio A ver Eh Vamos para ahora contigo La E.T.4 está muy cerca Prepárate bien Oh Anda Por aquí se va al alto mando Interesante Uh Esta me va a retar un combate seguro Y tengo a Yoram ahora mismo Tiritando A ver que vamos a poner a Hidasama el primero Y vamos a por ella Me encantan mis Pokémon hielo Y a mi me encanta Mi Pokémon de tipo lucha Que va a hacer papilla A tus Pokémon de tipo hielo A ver que me sacas primero Un Glally Y encima nivel 38 Girasama Hazle trizas por favor Con un buen demolición Bien lanzado Mátalo Mátalo Ahí está Sin problema Super efectivo Adiós a este Glally Vale Vamos a sacar a Scraggy Uh La evolución La pre-evolución De nuestro Hidasama Vale Vamos a por él Hida Confío en ti Puedes con este Scraggy Sin problemas Vamos a lanzarle Una buena demolición Destroza A tu descendiente Y adiós Y listo Vencemos a la Esquiadora Carmen La zona fría Mejora la salud De los Pokémon hielo Pues que bien Ea Adiós Pujamos este objeto La MT La MT-43 La MT-43 ¿Qué MT es esta? A ver MT-43 MT-43 Daño secreto Mmm Eh No me No me hace mucho tiling Bueno pues parece que por aquí no está la La entrenadora La líder del gimnasio esta Vale De repente dejado de hacer efecto Vamos a coger a Yoram Y vamos a hacer que haga surf Y nos regrese Nos regrese de nuevo a Snow City No sé dónde está la líder del gimnasio No sé dónde está Estoy Estoy de nuevo Bueno nuevo Hace mucho que no me quedo atrancado Pero vuelvo a estar de nuevo atrancado En este En este Nuzloc Así que nada más chicos Vamos a dejar este vídeo aquí ya Por hoy Si alguno de vosotros sabe Dónde se encuentra la líder del gimnasio De esta ciudad Por favor Hacedmelo saber Y así poder mañana ir sin problemas a A luchar con ella Y por supuesto A ganarla Así que bueno chicos Hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Si así ha sido Como siempre os digo Hacedmelo saber Sed generosos Sed generosas Regaladle un me gusta A este vídeo Es gratis También os invito A que os suscribáis al canal Si aún no lo estáis Para ver más vídeos Como este Y estar al tanto De los próximos vídeos Que vaya subiendo Más adelante al canal También os invito A que me agreguéis a Twitter Para poder charlar conmigo Y lo dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Un abrazo muy grande Para todos Y hasta la próxima